Aquí, todos los vascos luchándose, perfecto, la lucha es importante, son bonitos, ¿eh? Apunta y toma nota, esta es mi canción, la que suena en tu cocina, la que suena en tu bocón. Ya llegó, ya está aquí, el abuelo más roquero y el cocinero más molón. Son ricas, son sanas, recetas muy variadas que cocino cada día para ti. Hola, muy buenas, la abuelita está hoy aquí con nosotros, saluda, hola, ¿cómo estáis? Voy a cocinar unas lentejitas con chistorra y luego viene mi hermana Eva, bueno, tu hermana, guapo. Ah, bien, te colocamos ahí en el sitio, qué guapa es la señora, me encanta, me encanta. Qué cara más simpática. Bueno, vamos a colocarla aquí, así. Muy buenas, queridas amigas, amigos y queridas familias. Le dejamos aquí a la señora, me lavo las manos y arrancamos. Tenemos receta sencilla, porque luego viene Eva y ya sabéis que ya necesita su tiempo también. Pero la receta sencilla nuestra son unas lentejas que, por cierto, el año 2016 fue el año internacional de la legumbre y después de muchos años el aumento del consumo del legumbre está en marcha, está aumentando el consumo. Muy, muy interesante la historia. Quizá gracias a la crisis estamos consumiendo más legumbre, pero que nadie piense que porque comamos legumbre estamos comiendo peor. Al contrario, estamos comiendo mejor gracias a la legumbre. Siempre os he insistido con que la legumbre es uno de los grandes alimentos que tenemos. Natural, barato, se come muy bien y en ninguna casa debe de faltar la legumbre un par de días o tres a la semana. En ninguna casa debe de faltar. Y hoy os voy a dar una receta muy fácil, muy rica y yo creo que le gusta a todo el mundo. Bueno, con muy poquita grasa, unos trocitos de chistorrita, nada más. Que lo queréis hacer vegano, no le pongáis chistorra, ponéis igual un poco más de verdura, pero ya vais a ver qué rico lo vamos a hacer. Y luego lo vamos a acompañar con un tomate hecho en el microondas, que también os voy a enseñar cómo hacerlo, para que quede muy rico y para acompañar. Porque a las lentejas le va muy bien el tomate también. Bueno, y así, ya empezamos ya con el fundamento, con la comida de cada día. Muchas gracias a todos por estar ahí. Yo estoy encantado de que estéis ahí, encantado. Mirad, tengo olla express. Muy fácil de funcionar. Así se cierra y así se abre. Ahora os enseñaré. Voy a poner en esta olla agua. En esta agua pongo las lentejas, una hoja de laurel, un puerro y una zanahoria. Y la pizca de sal. Que las lentejas sean un poco caldositas, no importa nada, ¿eh? No importa nada, porque luego, si sobra caldo, no lo tiréis. Se puede tomar una tacita de caldo tranquilamente. Ponemos esto al fuego. Ahí. Así. Hoja de laurel, para darle un toque. Las lentejas. A mí me gusta este tipo de lenteja verdina, pardina, esta lenteja pequeñita, lenteja española de raza, de la buena. Hay otra lenteja americana, más grande, que a mí me gusta menos, porque tiene más piel que esta. Tiene más piel. Y entonces a mí, lo del tema de la piel, no me agrada tanto. Esta es muy fina, esta lenteja. Le quitamos la primera capa al puerro. Así. Esto a orgánico. Limpiamos el puerro como siempre, ¿veis? Aquí siempre queda tierra en estas esquinas. Por eso yo hago siempre esta jugada de la cruz. Porque aquí siempre hay restos, ¿eh? Hay restos. Esto lo lavamos en el grifo. Así. No cuesta nada. Le hemos quitado la primera capa al puerro. Ahora los puerros tengo yo en casa, puerros más finitos que estos, puerros que tienen las caseras, las payesas, que bajan al mercado, me encantan. Finitos, para comer hervidos simplemente, quedan muy ricos. El puerro así lo cortamos en trocitos, ni muy grandes ni muy pequeños. Hacemos así. Y esto ya lo añadimos a las lentejas. Ya veis que ya empezamos con fundamento. Legumbre con verduras. La zanahoria. La pelamos con un pelador, como hacemos siempre, con el pelador de toda la vida. Este que os enseño yo, día va, día viene. Esto sí que es una herramienta barata y de una precisión, como los relojes suizos van estos peladores. Al segundo van. Aquí, quitamos el rabito. Le quitamos la puntita. Esto orgánico. Así. Y hacemos lo mismo con la zanahoria. Unas ronchitas. Qué plato más bueno este. Qué socorrido. Y lo mismo, hoy lentejas, pero alubias blancas, alubias pintas, garbanzos, alubias negras, lo que queráis. En la olla. Que luego le vamos a dar 12-13 minutos. En 13 minutos lo tenemos hecho. Tengo chistorrita fresca del maestro Pachi Larrañaga. Una chistorra con poca grasa, muy sabrosa. Y así también en daditos. Si queréis desgrasarla un poco, la freís primero un poquito y le quitáis la grasa. Pero como tiene poca grasa, esto lo voy a poner. Luego, en todo caso, cuando ya tengamos las lentejas hechas, si de cualquier manera vemos que tiene un poquito de grasa, también siempre se puede desgrasar. Siempre se puede desgrasar. Yo tengo un recuerdo de cuando estuve en los años en Argentina, la gente que eran de oriundos de españoles, de cualquier lugar de España, porque en Argentina hay muchísimos españoles que fueron hace 100, 120, 80 años. Y me recordaban mucho, así yo, Carlitos, cómo recuerdo las lentejas con chorizo que hacía mi abuela. Y yo, ¿y eso qué quería decir? Que se acordaban de las lentejas con chorizo que hacía la abuela, que ellos tampoco habían dejado de comer legumbre. No sé por qué la gente ha pensado siempre que la legumbre engorda. La legumbre no engorda. La legumbre no engorda. Sal. Mirad ahora el sistema de cierre de esta olla. Hacéis así. Esto es todo. Cuando empiece el vapor, 13 minutos. Lo dejamos reposar y en marcha. Pero primero vámonos a donde hay no a. Y luego marcamos los tomates en el microondas. A ino a. Hola, Carlos. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Pues muy bien. Oye, qué bien que ha crecido el consumo de la legumbre, ¿verdad? Sí, sí. ¿En tu casa sois de legumbre? Sí, a mí me gusta. Yo, en mi casa siempre se ha comido legumbre. Pero no solo calientito de cuchara, también me gusta en ensaladas y así. También me gusta, sí. Bueno, sois muy buenas vosotras. ¿Has visto? ¿Qué cosa? Yo también como en ensalada, pero a mí me gustan. A mí las guisadas me encantan. Me encantan. Y luego que sobra, a la noche un purecito. Eso es. Con los trancitos. Claro, ya está. Y se aprovecha todo. Sí, sí. Porque aquí lo interesante es no tirar nada. Eso es. Vamos con la receta. Bueno, pues hoy tenemos un 55% de... Uy, se ha ido. Nada, otra vez. Vamos ahí. Un 55% de hortalizas y verduras, así que respetamos las recomendaciones intercionales de sobra. Porque ya sabéis que tiene que ser el 50% de nuestro plato. En cuanto a los hidratos de carbono, los tenemos presentes en las lentejas. Nos pasamos un poquito, tenemos un 30%, así que en el caso de hoy no haría falta el trocito de pan, porque ya tenemos energía suficiente. Muy bien. Y nos quedamos algo escasos en la proteína animal, porque tenemos un 15%, pero tenemos chistorra, que ya sabéis que es un alimento de consumo ocasional, que se encuentra en la punta de la pirámide, por su contenido en grasa y en sal. Perfecto. Yo, la chistorra, de cualquier manera, qué éxito tiene aquí en nuestra zona. Es verdad. Y luego hay mucha gente que hace chistorra aquí, que manda las chistorras para Barcelona, para Madrid, para Málaga. Gente que hace aquí chistorras riquísimas. Es verdad, sí, sí. Y es como muy de fiesta. Sí. ¿No? Es un alimento de fiesta. Bueno, en cuanto al postre, ¿qué nos va a hacer Eva? Es un postre, ya sabéis, de ración moderada, que está muy bueno con chocolate y eso, pero ración moderada. Y por la noche, como nos pasamos un poquito con la grasa al mediodía, por la noche vamos a cenar verduras al vapor. Verduritas al vapor. Eso es. También, que bien entran las verduras al vapor tienen la ventaja de que, aparte de ser ricas y que controlas bien todos los sabores de las dos, tres o cinco verduras distintas que pongas al vapor, luego se duerme de maravilla. Sí, porque vas ligerito, vas bien. Eso es. No vas pesado a la cama. Eso es. Al mediodía se va a comer con un poco más de fundamento y a la noche siempre cenar más ligero, eso siempre ayuda a dormir bien. A dormir bien, eso es, a descansar mejor. Muy importante dormir bien, ¿eh? Eso, sí, sí, porque si no estás luego todo el día atropellado. Eso te lo dice el abuelo. Con 70 años, uno es que ya, con 70 años es que lo que pasa es que ya sabes muchas cosas. De todo. Algunas igual se te van olvidando, pero las importantes no se te olvidan para nada. Las que son de fundamento o no. Bueno, y hoy vamos a destacar las lentejas, que ya sabéis que son legumbres. Y las legumbres hay que consumirlas dos veces a la semana, que nos aporta hidratos de carbono, proteínas, vitaminas y minerales. Así que no hay que dejar de consumir legumbres. Por eso yo decía que estoy muy contento de que el aumento de las legumbres ha ido más de un 4%. Es muchísimo, ¿eh? Sí, sí. Un 4% es mucho. Y que siga subiendo. Y las familias que tengáis hijos, darles tranquilamente legumbres, que los chavales van a ir con todo el fundamento a estudiar y a andar en bici. Y a estar a tope. Eso. Y un último consejo, que es interesante acompañar las legumbres, en este caso las lentejas, con arroz y con un zumo de naranja, porque así mejoramos el aporte en proteínas y en hierro. Sí, bueno, pues también se puede. Ahora me estaba acordando. A estas lentejas les añades un puñadito de arroz. Eso es. Y un zumito de naranja, mira que bien. Eso hacen los cubanos, hacen con las moros y cristianos. Hacen con las alubias negras pequeñitas con arroz. Le llaman moros y cristianos. Moros y cristianos, mira que bueno. Los cubanos son así. Yo me estoy acordando de Cuba. No sé si alguna vez os he contado. Yo estuve dando clases en Cuba en escuelas de cocina en el año 90. Mira que bien. Con mi hermana Eva, por cierto. Íbamos los dos y dando clases con las escuelas. Había un montón de gente, 80 o 100 personas. Y yo iba con el empeño de que comieran verduras, porque los cubanos solo querían comer carne, carne, que era lo que no tenían. Y yo decía, no, es interesante que comáis puerros, comáis acelgas, comáis alcachofas, comáis repollo. Y uno levantó la mano. Y dice, ¿qué? Y dice, ¡eso es hierba, compañero! Yo me moría de la misa. Y de repente se ha creído que habría que el gallego a decirnos que comamos hierba. Pues sí, hierba también. Eso es todo, ahí no. Eso es todo, Carlos. Venga, ánimo. Bueno, a tope. Muy bien. Hoy tenemos un receto. Sí, y además lo vamos a hacer rápido. Nos hemos alargado un poco, porque la verdad es que no tengo mucho trabajo hoy. Luego Eva tiene un poquito más, porque le veo aquí un montón de ingredientes. Pero es una artista mi hermana Eva. Mirad. Tengo los tomates, lo que os decía yo. Estos tomates, tomate pera, el clásico, un poco madurito. Ponemos en este bol los cuatro tomates. Le ponemos papel film. Papel film, que no es ni más ni menos que este papelito transparente, y una gotita de aceite y una pizca de sal. Voy a tirar aquí un poquito, así. Ahí. Pizca de sal. Un chorrito de aceite. Así. Como una cucharada sopera de aceite, suficiente. Ponemos aquí el bol. Ponemos el papel film. Film, suena a cine, ¿verdad? Aquí, como estamos hace una semana que ha terminado el Festival de Cine, pues todo es film. San Sebastián, qué exitazo lo del Festival de Cine, la verdad. Qué contento estoy de ser aquí en Pozcoa. Como cada uno, me imagino que estará de ser lo que sea. El de Castellón, el de Ávila, cada uno. Qué importante querer a tu tierra. Muy importante. Mirad, en microondas. Metemos. Le damos luz y color. Le damos tiempo. Vamos a darle cinco minutos. Aquí. Cinco. Cuidado, un poquito menos. Bueno, va. Arranque. Ahí. En marcha. Cinco minutos. A los cinco minutos tenemos los tomates hechos ya. Vamos a esperar a que se nos hagan las lentejas. Hemos dicho esos trece minutos con el vapor. Y luego apartamos despacito. Se baja el vapor. Miramos. Si hay que darle el puntito de sal. Si le sobra caldo, le quitamos un poquito de caldo. No pasa nada. Y si no, pues será darle ya el punto. Los tomates. Poner en el plato. Las lentejitas alrededor. Y el nuestro está listo. Con la chistorrita, el puerro y la zanahoria. En trece minutos se nos han hecho. Mirad. Un espectáculo. ¿Veis? ¿Eh? Que os parece que está un poco caldoso. Pues mirad, hacéis esto. Con un cacillo. Cogeis así caldito. Y en una tacita. Y este caldo sabe a las mil maravillas. Mientras estamos esperando. ¿Te has cocinado en casa? ¿Qué tienes que esperar media horita? Pues te tomas un caldito. De las lentejitas. Que está de diez. Y santas pascuas. Y el resto. Simplemente servir. Para servir los tomates. Mirad, los tengo aquí. Voy a apagar este fuego ya. Así. Coge un tomate. De los que hemos hecho en el micro. Le quito la parte de atrás. Le doy un corte. Le quito la piel. Así. Quieto. Ahí. Ahí. Con la piel no interesa. La piel se la quitamos. ¿Veis? Así. Le doy un corte. En este sentido. Y en este. Pongo aquí el tomate en la mitad. Así. Y ahora le pongo las lentejas. Ahí. Aquí. Así. Quieto. Ahí. Me ha agotado un poco. Ya lo limpiaré. No pasa nada. Así. Un poquito más. Aquí. Ahí. Tomatito. Por aquí. Tomatito por allá. Perfecto. Muy bien. Retiramos esto. Limpiamos la tabla. Limpio el plato. Le llamamos a Eva. Pero primero le voy a contar un chiste. Que lo tengo ahí. Lo tengo marcado. Vais a ver qué gracia nos va a hacer. Esto está. Lo pongo aquí en la mesa. Las lentejas con chistorra. Al punto. Y antes de irme. Os cuento uno. Llega el marido a casa. Y en el frigo ve aquí el letrero. Me voy de casa. Porque esto no funciona. Y el marido. Se pone aquí. Las tres o cuatro horas. Que pues no sé. No sé. Si estoy aquí hace cuatro horas y esto funciona perfectamente. Si enfría como Dios manda. No se entera. Hola a todos. Hola Eva. Qué chiste has contado Carlos. Qué bueno. Qué bueno. Qué despistable veía. Despistable. No funciona. Me voy de casa porque esto no funciona. Esto no funciona. Bueno, pues esto nos va a funcionar Carlos. Vamos a hacer un bizcocho súper rico de chocolate. Muy fácil. Y es un bizcocho que es húmedo. Húmedo. Sí. Sí, apto para celíacos. No tiene harina. Entonces los ingredientes. Chocolate, mantequilla, azúcar, glas, huevos, frutos secos. Esta vez son avellanas y nueces. Lo vamos a acompañar con una cremita que vamos a hacer con un yogur natural y menta. Muy bien. Y luego vamos a poner mantequilla y, imaginaros que no hay ningún celíaco, harina. Mantequilla y harina. Sí. ¿Qué hay celíaco? Mantequilla y azúcar. En lugar de harina, haz con la mantequilla y azúcar, vale. Eso es. Perfecto. O sea, que si me vas haciendo lo del molde, yo aquí tengo... Muy bien. Con brocha me recomiendas hacer esto, ¿no? Como quieras, también con la mano. Ya sabes que yo soy muy de mano. A mí me gusta menos andar con las manos. Sí. Pues aquí tengo agua caliente al baño María con un bol. Pues esto va a ser para poner aquí dentro la mantequilla, así. El fundamento de la mantequilla y la harina o el azúcar en el caso de celíacos es para que luego se suelte bien el bizcocho, ¿no? Eso es. Eso es. Pero mucha gente no sabe que al poner también mantequilla y azúcar hace el mismo efecto. Que con la harina. Que con la harina. Queda más dulce, pero hace también el mismo efecto. Bueno, pues tenemos aquí la mantequilla y el chocolate al baño María que se va a ir fundiendo. Por otro lado, lo que vamos a hacer va a ser montar los huevos con el azúcar. Ponemos así los huevos y esta vez el azúcar es azúcar glas. Ahí. Ya veis cómo estoy pringando esto, ¿eh? Le he dado la mantequilla y ahora estoy pasando la harina. Y ahora la harina sobrante la paso a un plato. Eso es. Para manchar lo menos posible. Sí. Siempre que se anda con harina así en la cocina, claro, siempre se manchan las cosas de harina, pero la mancha, bueno, la harina no mancha. Sí. Marca la cosa, pero luego se pasa a un paño y ya está. Tengo los huevos a temperatura ambiente. Ponemos el azúcar glas dentro. Aquí no puedo meter la máquina y empezar a montar porque todo el azúcar saldría volando. Ya. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser mezclar así. Gracias, Carlos. Nada. Ahí. En la cocina hay que colaborar. Pues sí. Mezclamos. Solo estaré encantado ayudándote. Y una vez de que está esto mezclado, ahora sí, metemos la máquina y montamos. Vamos a montar bien los huevos, bien, bien batiditos. Mientras esto se monta, el chocolate y la mantequilla se van a fundir. El horno lo tenemos caliente y a la vuelta tendremos el fruto seco bien picadito. Vamos allá. Bueno, Carlos, los huevos los tenemos... ¿Cómo ha levantado eso, eh? Sí, es una gozada. Es importante que el huevo esté a temperatura ambiente porque tarda menos. Aquí tenemos el chocolate con la mantequilla totalmente fundido. Bueno, y ahora vamos a echar aquí y vamos a mezclarlo suave, suave, suave. El horno está caliente. ¿A qué temperatura? 180 grados. Ahí. Dentro. Las avellanas las tengo también. Eso es. Tenemos el molde. Y esto ahora, con movimientos envolventes, sin prisa pero sin pausa, vamos haciendo así. Cuanto más movamos, más se va desmontando. Ya veis que esto no es un polvo de nuez ni de avellana. Es triturado, picadito, a cuchillo, se tarda un poquito. Hay que tener cuidado con las avellanas sobre todo porque patina. Sí, patina, sí. Y bueno, se nos pone peligroso. Y ahora echamos aquí todo. Vale. Eso es. Ahí. Las avellanas. Y mezclamos. Así. Y las nueces, picadas a cuchillo. Eso es. El molde lo tenemos ya pringado y preparado. El molde a punto aquí. Ponemos todo junto. Y vamos allá. Ahí. Ya te sujeto esto. Sí. Vamos echando. Ahí, ahí, ahí. Un bizcocho húmedo. Húmedo. Exquisito. Tengo buena pinta esto, Eva. Sí. Sí, sí. No, ese es súper rico. Espera. Vamos a aprocharlo. Eso es. Sí. Así. La lengua. Esta lengua. Bien buena. Ahí. Ahí. Parece lengua del político. Como chupalé. Hablan bastante más que esta. Bueno, el horno calentito. Metemos en el horno. Ahí. Y lo vamos a tener ahora dentro del horno unos 20 minutos. 20, 25 minutos. A 180 grados. Sí. Es húmedo el bizcocho. No se nos va a quedar seco, seco. ¿Vale? Luego hay que dejar de enfriar o también se puede comer un templado. Hay que dejar de enfriar. Hay que dejar de enfriar. Sí. Y mientras eso se nos enfría, vamos a preparar. Aquí tengo... Ah, la cremita de yogur. La cremita de yogur. Que simplemente vamos a poner el yogur dentro. Eso es. La menta. ¿Te pica un poquito de menta? La menta la vamos a echar aquí. Vamos a triturarla con el yogur. Todo hasta que tengo aquí. Sí. Y luego colaremos. Darnos tiempo y a la vuelta tenemos ya todo preparado. Ahí. Cambiamos de máquina. Todo en marcha. Y todo en marcha. Esto es un sin parar. Un sin parar. De disfrutar. Rico, rico. Vamos allá. Todo rico, rico. Bueno, Carlos, le voy a dejar la chapa, pero siempre hay que soltarla. Ya. Para luego poder... Para luego cortar bien y así. Eso es. Ahí. Ya veis cómo está, cómo se mancha el cuchillo. Húmedo. Es que está húmedo. Y ahora vamos a ponerle azúcar, Carlos. Azúcar glas. Sí, ponemos un vaso, una copita o algo hecha por arriba. Bien, bien. Generoso. 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 Que se note la diferencia. Y aquí tenemos, en la jarrita, hemos puesto el yogur con la menta, que está un poquito ácido porque no le hemos echado nada de azúcar. El bizcocho es dulce, chocolate y menta va muy bien. Pues va. Exacto. Va de maravilla, chocolate y menta. Te gusta que nieve, ¿no? Sí. Vale. Vale. Ah, venga, va. Me vengo arriba, ¿eh? Me vengo arriba. Claro. Venga, ahí. Venga, cogemos esto. Pesa porque tiene mucho producto. Ponemos ahí. La crema a un lado. Colocamos la cremita y nos vamos a la mesa. Ya te lo llevo yo. Vale. Perfecto. Perfecto. Uy, qué bueno este bizcocho, Eva, por favor. Bueno, pues ya ves. ¡Puah! Muy fácil, ¿eh? Todo. Perfecto. Perfecto. Hemos hecho las lentejitas y para rematar el bizcocho. Apartamos la cortina. Tengo que enseñar la caricatura. Ay, es verdad que antes te he comentado. Te han pillado el gesto, ¿eh? Estupendo. Mirad esta caricatura de Fortu Ruiz de Guilas, de Tolosa. Sí. Mirad cómo me la ha puesto. Bueno, pues nos despedimos de todos vosotros. Fortu, muchas gracias por la caricatura que me has hecho. Yo mañana estoy aquí en Antena 3, la antena del ñañán. Aquí está el chapetón con las pelotas de frontón. Rico, rico todo. Mmm. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!